¿Qué ve detrás del atentado contra Cristina Kirchner? Unos loquitos de la banda de los copitos, terrorismo... Mire, cuando uno incita a la violencia, cuando causa tumulto, puede venir la cuchillada. ¿Qué quiero decir? ¿Vos creés en una fiesta después de un chamamé que son todos amigos? Y de repente, esto ha pasado en Corriente, ha pasado en los campos del norte, en todos lados, de repente, en un grupo de amigos tomando, hay uno que te tiene bronca y te mete el cuchillo. Esto se llama pelea en riña. Entonces, cuando uno habilita el tumulto, uno no puede... Cuando además un juez de ellos habilita la federalización del lugar y no hay una inteligencia para cubrir esto, el hecho sucedió. Lo demás que lo investigue la justicia. Parece que hay muchos abogados ligados a los servicios, pero el hecho existió. Yo no quiero, tengo la mente suficientemente sana y todos tendríamos que tener la mente sana para decir hubo un revólver que estuvo cerca de la expresidente. Lo que pasa es que parece una broma, ¿entienden? Porque en un país que parece estar en un psiquiátrico, como dice Chesterton, nadie cree en nadie. Entonces, cuando la bala no sale, cuando... Miren, yo hubiera comprado los copitos de azúcar porque me gustan los colores fucsia. El plumerero de la recoleta sabe que yo cuando hay un plumero fucsia le compraba. Lo compraba por el color y a lo mejor estaba... Me iban a decir, miren, menos mal que ya no vivo ahí. Ahora, ¿qué hacía alguien de estos? Entonces, no hubo cuidado. Creo que hay errores de la federal que no pueden ser pasados. ¿Aníbal la está cubriendo a la federal? No sé. ¿Saben que no sé qué hay? Yo creo que hay sectores de la federal ya autónomos. Me preocupa mucho la presencia de Rivelli, personaje muy siniestro de la provincia de Buenos Aires con mucho poder. ¿Hay mucho servicio alrededor? Sí. De abogados de los servicios. ¿Buscó? ¿Entienden? Eso es sospechoso, digamos. Ahora, eso que lo determina la ley. Que el hecho existió, por favor le pido a la nación que no dude. Ahora, que en un país, en una nación de la mentira, nadie cree. La única forma de que una sociedad crea es que la bala entró. Lo que era vestido de una tragedia. Claro. Eso piensa que, digamos, la gente no cree por tanto ese elemento del gobierno que la propia Cristina. O sea, Cristina dice, acá hay un complot contra mí, no hay causas judiciales, un invento. No, miren, hay tantas pruebas. Por eso digo, cuando uno juega con fuego, a veces se quema. Yo lamento mucho, porque yo creo que ella fue víctima de un atentado. Me parece que de Lumpenes, está claro, de gente, pero va a haber muchos. Miren lo que pasó en Moscú, ¿vieron? Alguien asesinó a siete personas. Esto sucede en Estados Unidos. Las juventudes neonazis están apareciendo en todo el mundo. Y lo que pasa es que nunca había pasado una cosa así. Pensábamos que eso... Pero en la Argentina se murió mucha gente. En la época de Menes se morían los testigos de todas las causas, parecían ahorcados. ¿De qué me están hablando? Que acá no pasó nunca nada. No, no, estoy hablando con una vicepresidenta. Pero si a mí me ponían las tres balas... Salvo Alfonsín. Pero escuchen, tres balas con la vicepresidenta. Yo recuerdo el año 2002, 2002, 2003, o 2002, éramos candidatos varios. ¿Se acuerdan? Rodríguez A, etcétera. Bueno, en ese momento Rodríguez A lo amenazaron y habló de magnicidio. Bueno, resulta que todos, López Murphy, todos hablaban de magnicidio. Y realmente Rodríguez A tenía amenaza de parte del sector de Dualde. Bueno, entonces yo me fui a la Cámara, diputado estaba lleno de periodistas. ¿Se acuerdan? Estaba gorda, tenía 60 kilos más que ahora por el estrés. Y le digo a los periodistas, ustedes no se preocupen, Camila Bala me entra por la grasa y me sale. Y se empezaron a reír. Y el otro día no se habló más de magnicidio. La verdad es que si te quieren matar, te matan, muchachos. Ahora, cuando a Kennedy lo matan, lo matan, que yo creo que fue la CIA, pero no importa, los custodios igual se tiran encima. Es decir, hubo enormes fallas y una enorme indefensión de la vicepresidenta. Yo puedo estar... Miren, yo enjuicía a Cristina cuando nadie la enjuiciaba, a Kirchner cuando nadie lo hacía. Ahora, yo no... Creo en la justicia, creo que la justicia tiene todas las pruebas. Hay que esperar la... Miren la FIP. Tantas operaciones que me hicieron... Pero parece que con el oficialismo como que quiere también utilizar el hecho, ¿no? Pero, ¿saben qué? Yo creo que todos son oportunistas. Muchos, demasiados. Elisa... Fíjense el oportunismo. Sí. Cuando yo soy jefe de gobierno de la capital, es decir, Horacio, tengo que poner la valla para evitar el tumulto, porque si no, no puedo controlar. Yo soy responsable. Si le pasa algo a Cristina, el responsable es Horacio. Tiran las vallas. Muy bien. Cuando tiran las vallas, la policía pega a los policías de la ciudad, pero logran negociar qué es lo que hay que hacer. Sin embargo, otra dirigente del PROS sale a cuestionarlo a la ciudad. Patricia Burrich. Sin embargo, ahí lo que se evitó es que haya muerte. Incluso es lo mejor que le pudo pasar al barrio. No le gustó lo de Patricia Burrich. No, lo que digo es que si vos estuvieras en ese lugar, yo no te cuestiono. Porque cuando un gobernante está decidiendo sobre la vida, sobre la muerte y sobre la violencia, hay que bancar. Cuando Patricia tuvo el problema de ese famoso, entre comillas, desaparecido, que no era desaparecido, en el sur, yo se lo dije personalmente, yo la banqué. Porque si no nos bancamos en momentos tan difíciles, es muy difícil. Entonces, ventajistas electorales, no. Víctimas electorales, tampoco. Entonces, víctima electoral, Cristina, no es. Porque a mí me intentaron matar muchísimas veces, muchísimas veces terminé en hospitales con falta de respiración, o por tomar agua con despoturas terribles, porque afectaron a mi familia, a nadie le importó, porque aparecieron las balas, porque me siguen los iraníes. Está claro, así que no hay que quejarse. Está arriba. ¡Gracias por ver!